Hoy te daré 5 razones por las que actualicé al nuevo rotor D10 de Nodal Ninja para hacer mis fotografías panorámicas. Si ya eres dueño de una rótula de Nodal Ninja NN3, R1, RS2 o un mástil, te invito a considerar estas razones. Este es un nuevo episodio de TVEO Plus, tu canal de fotografía panorámica. Empezamos en 5. La rapidez es una virtud importantísima en el flujo de trabajo de cualquier fotógrafo. Ser ágil. En fotos 360, por supuesto que también es un valor añadido, que puedas tomar una decisión rápidamente y que tu equipo te responda con agilidad. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos días me encontraba en el mirador de Montroyal aquí en Montreal. Estaba haciendo una foto esférica 360 en un día soleado. Cuando tengas un día soleado, si el sol está bajo, tendrás un gran lío en tu 360. Las sombras. Especialmente las sombras de las personas, que en este lugar son montones y se mueven todo el tiempo. Corría riesgo de que las sombras me quedaran partidas y la panorámica defectuosa. Así. A que te suena, ¿no? Esta situación me plantea un cambio en el esquema de la toma ahí, inmediatamente. En teoría, con el equipo que tenía, o sea, este, necesito sólo de cuatro tomas para lograr la esfera. Bien. Pero si cambio este esquema por uno de más fotos, tendré más chance de que ninguna sombra me quede partida, porque trabajaré mejor en PTGui las máscaras. Este cambio de esquema lo puedo realizar en el rotor D10 de Nodal Ninja con sólo cambiar una perilla en pocos segundos. Si tuviera un rotor de pasos fijos como el estándar, tendría que cargar estas moneditas y cambiarlas. Y bueno, esto se me hace muy engorroso. Así que actualizar el rotor D10 de Nodal Ninja me soluciona este problema de raíz. Cambio de esquema, así. Ahora piensa en esto. Si ya he subido a este mirador Monroyal, ya tengo la foto esférica de este lugar. ¿No crees que sería interesante quedarme hasta el atardecer para llevarme una fotografía panorámica fija de alta resolución? Piensa en cuántos sitios has visitado y de los que sólo te has llevado las fotos esféricas. Mal. Porque mira, al tener fotos fijas de alta resolución de este lugar, tendrás más opciones de venta. Ya no tendrás un producto, sino dos. Mira lo que yo hice ese mismo día gracias a que el rotor D10 me permite justo eso. 10 opciones diferentes de pasos para cambiar la fotografía 360 esférica a una fotografía panorámica fija con sólo una perilla. ¿El resultado? Pues este. Dos pájaros con un mismo tiro. Dos tipos de fotografía con un solo rotor. A pesar de tener tanta diversidad de opciones de pasos 10, el rotor sigue siendo lo suficientemente liviano en la mochila. Creo que es un muy buen equilibrio entre número de stops y peso. Al compararlo con el rotor que usaba en la R1, el RD4, mira que realmente pesan lo mismo. Pero ahora tengo 10 opciones y no 4. El precio. El precio me animó porque cuando lo comparo con otros productos de calidades similares como los de la línea de Really Right Stuff, pues es que estamos hablando de menos de la mitad del precio. Por ejemplo, un rotor de RRS, o sea, Really Right Stuff, está por encima de los 235 dólares. Este D10 cuesta 120 dólares, pero con el código de descuento de camaradas del 10% me quedó en 108 dólares. Mejor dicho, con media foto que tome ya he amortizado la inversión. Y por último, una razón rotunda, la transversalidad. Esto quiere decir que este rotor lo he podido usar en varias rótulas de Nodal Ninja. Por ejemplo, en la vieja NN3 de segunda generación. Pero cuando compré la NN3 de nueva generación, la de tercera generación, igual me siguió sirviendo. Lo he usado en la rótula R1, la rótula de anillo, y también con el mástil viajero. En fin, estoy muy contento con el D10. Tanto que, bueno, luego voy a hacer un video con instrucciones sobre este rotor para que lo aprendas a usar súper bien. Por ahora, te dejo con este video que hice hace unos días sobre los cinco rotores de Nodal Ninja que he usado en mis panos. Míralo, está súper chévere. Gracias por ver el video y no te vayas sin dejarme ese like acá abajo. Ya sabes que en 5 te veo.